Te quiero, lo digo como un lame, como un quejido que el viento se lleva por donde quiera. Te quiero, te quiero, lo digo como un lame, como un quejido que el viento se lleva por donde quiera. Te quiero, te quiero, lo digo como un lame, como un quejido que el viento se lleva por donde quiera. Te quiero, te quiero, lo digo como un lame, como un quejido que el viento se lleva por donde quiera. Te quiero, te quiero, lo digo como un lame, como un quejido que el viento se lleva por donde quiera. Te quiero, te quiero, lo digo como un lame, como un quejido que el viento se lleva por donde quiera. Te quiero, te quiero, lo digo como un lame, como un quejido que el viento se lleva por donde quiera. Te quiero, te quiero, lo digo como un lame, como un quejido que el viento se lleva por donde quiera. Te quiero, te quiero.